Lina 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 Lina, ¿ya viste la obra? Vamos a llegar tarde a clase No, necesito un café, este, que me muero, ve siguiendo Vale, vamos en el salón Hola Moniz ¿Me regalas, porfa, un expreso? Es un macho Hola Moniz, ¿me regalas un expreso? Porfa, este, que me duermo Tú lo que necesitas es un speed Buen ¿They va a seguir? Caramba No, no, no! Y Ya Pues Ya Te Lina, Lina, ya viste la hora Vamos a llegar tarde a clase Sí, espérame, yo me voy contigo ¿Cómo estás? Hola Hola, monito ¿Qué más? Muy bien, tengo mucho sueño Este examen de pide aquí me dijo, cansado ¿Qué tienes y qué me recomiendas? ¿Y tú? ¿Quieres un despido? 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 ¿Quieres un despido?